¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Deer Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque Microsoft ha sido muy clara, expone sus aspiraciones y esto es el futuro Así que así lo ha explicado el CEO de Microsoft en una nueva entrevista con Gaming Vault Nada más y nada menos que han hablado el propio CEO de Microsoft Y la verdad es que ha sido bastante claro Ha dicho que a principios de este año anunciaron Project xCloud Su futura plataforma de juegos de transmisión con el objetivo de ofrecer una experiencia de calidad Para todos los jugadores en todos los dispositivos Están construyendo un servicio que es consistente con la velocidad y la alta fidelidad que los jugadores esperan en sus PCs y sus consolas Lo que está claro es que Microsoft actualmente parte con la ventaja de tener la infraestructura para este tipo de desafíos Además es que es la que está teniendo la tecnología y parece ser la que está mejor posicionada para afrontar este servicio de cara al futuro con consistencia Claro que su establecimiento no parece ser inminente, su salida no parece que vaya a ser inminente Sino que parece que se va a ir a 2020 aproximadamente cuando salgan las nuevas consolas Hay una teoría, podemos intuir que xCloud va a comenzar su andadura ofreciéndose como un complemento de servicio ofrecido con Xbox De este modo permitirá el acceso a juegos de la biblioteca en un concepto equiparable al buscado con Xbox Play Anywhere O al más puro estilo como las suscripciones de Xbox Game Pass y su catálogo Imaginad que pueda ser a través de Game Pass A partir de ahí pensar que el streaming puede implementarse como una alternativa a las consolas y PC actuales Es algo que puede costar comprender o aceptar ahora mismo Pero la realidad es que poco a poco esta tecnología va mejorando en términos de conectividad Y puede suponer realmente un fuerte aliado para la implementación de este tipo de alternativas Y veremos que es lo que sucede a partir de 2019-2020 seguramente En el futuro de Xbox esta tecnología desde luego queda clara una cosa Que va a ser súper importante Muchas gracias a todos, dejad vuestro like, suscríbete con campanita Para estar 100% informado a las 24 horas del día Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima gente, os quiero, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!